Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia lanzó advertencia a países que suministraron armamento a Ucrania. Desde Ucrania insisten en incrementar los envíos de armas. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, ha advertido que el armamento suministrado por las potencias occidentales a Ucrania no será decisivo y tan solo prolongará el conflicto iniciado a finales de febrero. Es poco probable que esta arma pueda incluir de alguna manera en la situación de este conflicto militar. Solo agravará la situación y prolongará el conflicto, ha señalado el viceprimer ministro, según recoge la agencia rusa Interfaz. En una entrevista para la cadena de televisión RBK, Borisov ha señalado que esos envíos de armamento no suponen una contribución decisiva para el ejército ucraniano que perderá pese a los suministros. Desde el inicio del conflicto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido reforzadas por Estados Unidos y otros países europeos con proyectiles antitarro, sistemas de defensa aérea y artillería pesada, a la par que se han impuesto sanciones a la economía rusa. El viceprimer ministro, Borisov, ha señalado que todo lo que se suministra a Ucrania es armamento del que también disponen las Fuerzas Armadas de Rusia, con lo que no representa un cambio decisivo en el tablero del conflicto. Ucrania insiste en incrementar los envíos de armas. Sin embargo, el asesor de la presidencia ucraniana ha hecho un nuevo llamamiento para que se refuerce el suministro de armamento pesado de Ucrania. Necesitamos paridad, ha incidido el funcionario. El general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se muestra confiado en que se logrará el ingreso de Finlandia y Suecia, pese a los que él llama los legítimos recelos de Turquía. Durante una rueda de prensa con el presidente finlandés, Stoltenberg calificó de crucial la próxima cumbre de Madrid, aunque insiste que no debe tomarse esa cita como un último plazo. El ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN reforzaría aún más la región nórdica de nuestra alianza. Y ahora los aliados están considerando los siguientes pasos en su camino hacia la OTAN. Tenemos que atender las preocupaciones de seguridad de todos los aliados, incluidas las de Turquía, sobre el grupo terrorista PKK. Tenemos una visión parecida a la suya, a la de su equipo y a la de Ankara. Y esperemos que al final encontremos una solución que satisfaga a todos. Lo que en principio parecía iba a ser un ingreso fácil, destinado a reforzar todo el flanco nórdico de la alianza, se ha complicado por las amenazas de bloqueo de Turquía. En busca de allanar las diferencias existentes, se establecieron a finales de mayo las primeras rondas negociadoras en Ankara con delegaciones de Suecia y Finlandia, por ahora sin avances destacables. Se espera que la cumbre de la OTAN en Madrid sea definitoria. En Helsinki, la OTAN envió un mensaje conciliador a Turquía. Estamos trabajando intensamente con nuestro aliado de la OTAN, Turquía, y también con Finlandia y Suecia, para abordar esas cuestiones que plantea Turquía. Son preocupaciones legítimas, se trata de terrorismo y de exportación de armas. El presidente finlandés también confirmó las conversaciones, pero no si había avances. El presidente turco sorprendió el pasado mes a la OTAN al declarar que podría bloquear el ingreso de Suecia y Finlandia, a quienes acusa de dar asilo a personas vinculadas al partido de los trabajadores del Kurdistán, PKK, considerado terrorista en ambos países. Turquía también acusa a Suecia de respaldar a las unidades de defensa popular del norte de Siria. Según Ankara, la milicia antiyihadista es una filial del PKK, opinión que no se comparte en la OTAN. Tras la ofensiva turca en el norte de Siria, en 2019, Suecia y Finlandia suspendieron las ventas de armas a Ankara, un embargo que Erdogan califica de otro obstáculo en la adhesión de ambos países a la OTAN. Mira, pues sí, inesperado, porque parecía que había unidad en términos de la OTAN, pero tampoco es tan inesperado porque conocemos a Erdogan y él es muy sagaz, por decirlo así, para negociar distintos intereses. Como se está interpretando en la comunidad de analistas, es que se trata de una postura de negociación y lo que quiere, al final de cuentas, Turquía no es impedir el acceso de Suecia y de Finlandia, sino lo que quiere es negociar determinados intereses aprovechando la situación y aprovechando la coyuntura. Son intereses que para Turquía sí han sido vitales a lo largo de los últimos años, sumado al hecho de que también Erdogan tiene una audiencia interna que tampoco podemos en este momento soslayar, a la cual le está hablando también. Exacto, porque además entiendo, él se quiere reelegir y en los próximos meses pues vienen las elecciones por el lado nacional o doméstico, pero cuando hablamos de lo que él quiere negociar, ¿con quién? ¿Con Estados Unidos, aviones de combate o con quién? Pues un poco con Estados Unidos, otro poco con Occidente en general y otro tanto con Suecia y Finlandia mismas. Estamos hablando, sobre todo aquí, mira, está el tema del partido de los trabajadores del Kurdistán, efectivamente, y luego los nexos que este partido tiene y específicamente el ala militante de este partido, el ala militar con la cual Turquía combate desde hace muchos años, ¿qué nexos tiene con las YPG, que son las milicias kurdas que operan en Siria, que son aliadas de Estados Unidos y de Occidente y que han sido cruciales para combatir a ISIS? Entonces, Erdogan ha levantado la voz diciendo que estas milicias sirias kurdas también forman parte del mismo problema y también son parte de estos grupos terroristas como son clasificados por Turquía y entonces lo que dice Erdogan es que a través de estas milicias sirias kurdas y a través del propio partido de los trabajadores del Kurdistán, existe una importante presencia, tanto en Suecia como en Finlandia, de este grupo político opuesto a Ankara y es hora de negociar al respecto, además del tema de las armas que mencionabas, que seguramente es otro factor importante. Por supuesto. Ahora, Finlandia y Suecia, ¿dispuestos a ceder, a cambiar, a activar restricciones para complacer? Si me permites el término, Erdogan. Yo creo que van a tratar de encontrar algún tipo de camino, diríamos así, una propuesta creativa, porque lo que Erdogan está pidiendo es, primero, que estos dos países abiertamente expresen su condena al partido de los trabajadores del Kurdistán. Número dos, que expulsen a cualesquiera miembros de este partido que en este momento residen en sus territorios. Entonces, ahí se está justamente negociando con Estados Unidos, con otros países miembros de la OTAN, con la propia Suecia y Finlandia. Recordemos que ayer hubo reuniones de alto nivel entre Turquía y Estados Unidos. Ahora mismo sabemos que también ha habido reuniones de altísimo nivel entre Suecia, Finlandia, y Estados Unidos, y seguramente se está tratando de negociar algún tipo de salida creativa al respecto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.